Deja de llorar, deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Será tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Que a mí me vuelve loco De placer es tan grande En deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Que a mí me vuelve loco De placer es tan grande En deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Que a mí me vuelve loco De placer es tan grande En deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Que a mí me vuelve loco De placer es tan grande En deseo No me puedo contener Déjame llorar Déjame sufrir Que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí